Varios árboles entre pinos y palmeras y de otro tipo están secos y otros están muriendo en el Parque Zaguatova, a la altura de la alberca olímpica del Inmude. Ciudadanos que acuden a practicar algún deporte les solicitan a la autoridad pertinente que atiendan este llamado, eviten que más árboles sigan muriendo. Expresan que hay un sistema de riego que no está en función. En referencia a esta denuncia, el director de Servicios Públicos Municipales, Emiliano González, aseguró que ya se está atendiendo el problema, pero se debe a la plaga del gusano barrenador que los árboles están secos. Sí, ya por ahí la regidora también, Isabel Antiveros, hizo un llamado de atención a Servicios Públicos, donde también Servicios Públicos ya le explicó a la regidora precisamente que es un área donde la Secretaría de Recursos Naturales, es un área precisamente que Medio Ambiente ya tiene detectado algunos árboles que tienen una plaga, gusano barrenador me parece, donde ya lo están analizando completamente. Sí decirles que el Parque Zaguatova, he ido personalmente con el coordinador de parque, hemos dado la vuelta, hemos estado atentos al llamado de nuestro alcalde, Toño Ochoa, y hemos estado cumpliendo con las acciones. A través también de muchos ambientalistas nos han acompañado y hemos caminado completamente las zonas. Hay algunos árboles precisamente que nombra la regidora Isabel Antiveros, lo vuelvo a decir, pero se le dio completamente ya la tarjeta por Medio Ambiente, donde se le demuestra que esos árboles ya tienen un problema de plaga y ya realmente su mortandad se va a tener que dar. Con imágenes y edición de Arad García, la reporta para Notigrán TV, Víctor Salas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!